Volver a la montaña alguna vez Y le pegaré un tiro cuando vuelva Si le pegaré un tiro, yo le pegaré un tiro Y le pegaré un tiro cuando vuelva, cuando vuelva Voy a acabar con todos los humanos Con los humanos yo acabaré Voy a acabar con todos, voy a acabar con todos Con todos los humanos acabaré, acabaré Sí, lo que pasa es que aquí va a haber más gente Pero bueno, venga, vamos a intentarlo ya Salpáis Sí, 3, 2, 1, ya Vaya que se ha saltado gente En la misma dirección, ¿verdad? Creo que sí Creo que la mayoría van a la prisión, ¿eh? Suele pasar, ¿eh? La prisión es una zona que... Habéis abierto el paracanito muchísimo No sé dónde están intentando llegar Pero... No militar Es verdad Tenemos a la izquierda a la gente de Milita Power, ¿eh? Vale Y aquí también Tenemos un pavo Uno Solo yo a uno, ¿eh? Bueno, voy a ver si consigo caer en el tejado Y cubro el tejado y vosotros entráis por abajo Y así no deberían... Bueno, yo estoy en el tejado y un tío ya Ah, no Es mi sueño Yo voy abajo Joder, un chaleco Dev dos Casquito Este es por abajo Pistola Oh, sí Oh, madre, mini Tengo pistola de mierda Hostia, un car Cógete el car entero Bueno, si alguien ve cosas de SR, por favor Vale Aquí hay un casco del 2 Aquí hay una escarela, ¿eh? Yo tengo otra Vale, yo... No lo he cogido, ¿eh? Aquí hay... ¿Qué es para? Aquí en el segundo piso hay cascos del 2 Y mucha cosa del 2 Mochilas del 2 Mochila de 3, te lo veo No has cogido la escarela, Dios te bendiga, Lucas No lo llevo con acá Yo iría a la base militar ya Si no tenemos nada Ya, pero es que van a montar control Porque cierra ahí Cierra la base militar, ¿vale? Cierra en militar, pues, como queráis Yo iría a la playa y cogería un barquito para ir para allá Nos sirve también Oye Ah Se lo he terminado haciendo el cigarro en que me escondite Hay gente que ha ido con Milta Power, ¿eh? Con cuidadito Cuando vayamos a la playa Me coge el car Joder, van a las verdes Vale, si alguien lo quiere tengo un cargador extendido Eh, yo, yo lo quiero Para rifle de asalto Eh, sí, sí Ah, ¿dónde estás? Te veo Ahora te lo doy abajo, no te preocupes Ah, se ha ido útil Puedo saltar Perdón Estoy abajo de todo ya, ¿eh? Sí, sí, estoy bajando Aquí hay una OMP con tres cargadores Si alguien lo quiere Espera No, llevo cargadores Si llevas del 7 Sí, ahí te he dejado Eh, mi mochila del 7 Bueno, el cargador, espero Dime que llevas un AKM Eh, no Llevo una SCAR Ah, vale, vale, vale Lo que sea ¿Qué es lo que me has dado? Eh, un cargador extendido Bien para la SCAR O bien para Para la que quieras Para Bueno, para la SCAR, vaya Sí, sí, sí Te da 10 balas más Como tenía uno de Y aquí hay una OMP completa Vamos hacia Lucas Lucas, ¿has mirado en el contenedor de arriba? Sí Vale Venga, pues vamos a El contenedor de arriba es mi amigo Vale, aquí ¿Has ido a la playa por una barca o qué? Estoy pensando Que has dicho antes Que había cascos del Tonsing Y no he ido a por él No, yo no lo encontraba, ¿eh? Bueno Uy, estoy encerrado aquí Tienes Bounty Hostias, ¿verdad? Una moto de tres ¿Dónde? Ahí, delante tuya Ah, pues sí Venga, vamos a coger eso para la playa Voy a recoger aquí Que si no Venga, voy para ahí Alguien nos dispara, ¿eh? Me están disparando alguien Ya ves ¿Desde dónde? ¿Sabemos? Eh, Milta Power Tiene pinta Perdón, no soy eso Sí ¿Es Milta Power? Casi seguro, ¿eh? Desde la torreta aquella, yo creo Que está abierta Cogemos la... Joder, macho Vale Vamos a correr La moto o la barca Sí, yo cojo la moto La moto Hostia, la moto Pero ahora Para ir de aquí Para huir Venga, va Rápido, rápido A por qué Venga, va Vale 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 Es jugar será Pero igual Hay que ir a la playa, ¿no? Y buscar la barca Porque como crucemos por un puente Nos van a violar ¿Qué haces? Oh, qué haces Oh, qué haces Oh Vale, vale Creo que no ha sido la mejor opción ¿Por qué vas por las casas? Porque no hay playa Por eso la habrá acantilado, ¿vale? Como amor la Luca Está dando con piquilla en la boca Me recuerdas ahora mismo a Lufi-Luca Espera No hace falta que te metas A ver A ver Para por aquí Ahí hay una Me ha aparecido ver una No, espera, espera Joder ¿En serio? ¿Es una puta moto de agua? ¿Qué hago en su puta madre, tío? Ahí solo entran dos, ¿no? Solo entran dos Pues piraros para el otro lado ¿Qué quieres que te diga? Venga Coger al lado Y yo cruzo por el puente Venga Ah, no Espera, espera, espera A ver, no sé No, no Espera, a ver A la mano me doy la vuelta Voy a buscar el que hay otra Y ya está ¿Qué haces? No sé Creo que aquí hay otra barca Vale, a ver ¿Por dónde subo? Vamos a quedar por aquí Con cuidadito Que puede haber gente en el puente Vale, Lucas también va a repuesto Si no, la voy a buscar con la moto esta ¡Hostia, chaval! ¿Qué? ¿Pero qué velocidad tiene esto? Pues va a la misma velocidad que la barca, eh Sí, va a tener una aceleración que tengo Hostia, que poca munición tengo aquí La he tirado No A ver, hay que ir con cuidadito porque por aquí ¿Montamos un control? ¿O no? Yo llevo solo una mira de holográfica, eh Si quieres Yo tengo una carga con dos cargadores ¿Qué tal vais de munición del 5? Yo tengo 120, te puedo dar algo Y de acá tengo 23, eh Si me das 30 del 5, no vas a caer Quique, montamos otro jeep Sí, eh, ¿no? Sí Venga Vale, aquí hay un jeep No, no, me refiero, que hay un, perdón, un Te dejo aquí 30, eh Muchas gracias ¿Alguien tiene alguna mira para...? No Bueno, vamos hasta Hasta ahí y vemos a ver qué hay Voy a coger el car, por si acaso tenemos que huir precipitadamente El car El... bueno, esto nos lo ha pegado el puto Gorka El buggy No sé si quiero ir a coger un coche Ya no hacéis el control Es el buggy del cargador Vale, son las bombas delante No veo barcos y nada ¡Viene un coche, viene un coche! Preparados ¿Listos? ¡Ole! Muy buena Cuidadito, eh Vale Estos llevaban una mierda Pinchado en un palo Aquí hay un car, si lo queréis Ey, te he visto la 4X Chorizo Sí ¿A quién? ¿Este? Ah, yo también me he cogido la 4X ¿Tienen balas, en serio? Buah, pues con este coche en el medio cualquiera ha montado un control, ¿sabes? ¿No tiene nada del 5? Tiene un car, no, paso O sea, es que no tienen ni una puta mira, en serio Chicos, está, bueno Lo de lotear todos juntos no es buena idea Vale, vale Esto parece Aquí que hay, nada Una KM, nada ¿Las balas de la KM nadie tenía? Yo tengo, yo tengo 23, toma Yo tengo Está, hay una moto que ha dado la vuelta, eh Hay una moto que ha dado la vuelta Yo creo que van a intentar Cogernos la espalda, coño Tiene, viene un buggy Ya no viene Sí Sí, están ahí, están ahí, están ahí en el puente, eh Porra Se me han revendido No, no, están ahí, están ahí en el puente Están, están intentando Mandado, joder, mandado Sí, sí, son muy buenos Tienen miras Sí, yo es que no tengo, mira, 4X Bueno, van a tener que morir, eh ¿Por qué? Por la zona Por la zona Yo creo que se han tirado para el agua, eh Se han ido para atrás, eh Yo creo que se han tirado para el agua Vale, voy a cubrir Hostia, me acaban de reventar ¿Cómo? Cuidado No sé, pero me han dado una hostia de puta madre Vale, yo estoy cubriendo la entrada desde el agua, ¿vale? Me he echado para atrás para cubrir eso ¿Tenéis un buggy para dos? Este no tiene nada, el 5, tío Joder ¡Tiene una moto! Me he echado a mi, tío Sí, en serio Yo he echado a la mira enfocada y no... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no le hayáis dado una puta moto? ¿Por qué? Porque iba preocupado de no... Te he dado, lo siento, lo siento en el alma Es que me he echado a la mira y no te he visto La putada es que no llevo más botiquines, tío Bueno, me he gastado con... Yo tengo una, ahora te doy ¿No vienen por el agua? No, no, he mirado... O sea, he mirado de un lado y no veía... O sea, me he bajado casi hasta abajo Madre mía, menuda fiesta se está montado ahí, montando ahí Ni el coche, ni munición Aquí hay una OMP ¿Alguien lleva ese... SMG, no, no? No Ojalá, lo que no me queda son balas ¿De qué? ¿Del 7 tengo yo, eh? No, no, del 7 Sí, te doy yo Vamos a subir Vamos a coger la OMP esta Sí, sí, sí Aquí hay balas del 7 Hay 30 Pues... me vendrán muy majas A ver, ahora te las doy Espera Me preocupa los de la moto donde se miran Esto está abierto Vale, aquí hay un casco del 2 Una granada Y el que lleva OMP tiene balas del 9 para aburrir ¿Dónde está la bala del 7? Estaban aquí Son 53 al final las que te he recopilado Maravilloso Vale, estamos en zona, ¿no? Sí Vale, esto está loteado Sí, esto es a puerta abierta Vale, tenemos que ir a dónde Donde no nos maten ¿Intentamos subir a lo más alto de la torre o qué? No, porque desde ahí luego te van a ver bajar Eh, necesito Si me dais alguno ¿Hay qué? ¿Y a dónde queréis ir, chicos? Es que necesitamos lootear Pero no tenemos una puta mierda Yo iría aquí Vale, venga, pues vamos por ahí Vale Me voy a poner en tiro A tiro Que con 29 balas en 5 Yo, claro, con el rollo este que hemos liado ahí Pues también tengo pocas Yo creo que en automático no le doñan el mias Me voy a haber disparado en tiro a tiro Sí, yo creo que lo mejor es disparar tiro a tiro a toda hostia Yo le he quedado un poquito a la moto Pero no Eso también parece estar abierta Eh, sí Vale Estas puertas siempre están abiertas Vale Vale Me iba al longar, pequeñito, maldado Pero no hay nada O sea, yo creo que esto está looteado, eh Sí, hay balas ¿Quién llevaba la OMP? Nadie Nadie ha cogido la OMP al final Yo, yo Ah, vale, pues tengo un silenciador para ti Y aquí hay balas Y aquí hay balas del 9 Ya, ¿dónde estás, Kike? A ver, un silenciador ese A ver, donde, no sé, mira aquí ¿Tienes punto rojo? Eh, holográfica Vale, vale Yo tengo un punto rojo Vale, pues no tengo Llevo una mierda que te cagas 53 balas verdes, tío Creo que de balas verdes vamos todos jodidos Toma, Lucas Hay que matar a alguien Oh, qué majo Aquí no hay nada, ¿no? Vale, a ver, esto va a cerrar ahora Y ahora vamos a tener que movernos O ver qué hacemos Sí Tengo una mira por dos ¿Queréis mirar a alguien? Sí, yo una 2X Si me la das te la cambio por un toro rojo Si te sobra Ya está, no puedo darse más Una bocacha de SCART Tengo Cargador rápido, ¿queréis alguno de AR? No, yo tengo Yo tengo A mí me vendría bien ahora misma Pues una 4X O cualquier cosa de SNIP en Riffle, claro Tienen que venir por algún lado Aquí no se puede subir La zona es demasiado gorda O sea, grande todavía Aquí no se puede subir No Dios, estoy hasta el cipote de los chisporroteos eléctricos Es que llevo mal lo de esperar Vale, venga, ya queda poco para que sepamos Pero igual ir a nuestras piezas Bueno, no, las que va a cerrar Pero a lo mejor sí Ah, sí Es que el problema es que no tenemos vehículo ni nada A ver, ahora veremos dónde cierra Yo creo que el de la moto ni se lo creen De que han pasado Joder Bueno, nos queda otra casi que esperar, tío Vamos ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Van a venir todos por ahí Están mejor lo que queráis Aquí cierran los aviones Sí Siempre cierran No, va a cerrar hacia aquí ¿Hacia aquí siempre? Yo creo que sí O en plan Bueno, a lo mejor No sé, es que es Igual hacia aquí Sí, es verdad Que los aviones puede ser Ah, pues esa zona es una mierda Que te cago Como no nos entre aquí alguien Y lo lo tenemos un poquito Será maravilloso Viene el coche Intentemos que entren Metámonos en la zona Eso es un coche Eso es un coche roto No, les he cambiado el audio, acuérdate He seguido directamente para la zona El crate está cayendo Hacia la izquierda Sí O sea, que va a cerrar por ahí Para los aviones Está cayendo Con la tontería Llevas la guante bastante No la llevo a tope Ya te digo Voy con esta como principal Porque tiene silenciada Escuche ¿Por qué nadie viene aquí, tío? Porque saben que estamos que luteando Pero no se trata de lutear Se trata de esconderse Bueno, en cuanto En cuanto mengue esta zona Que ya ha empezado Y sepamos la nueva Hay que ir hasta allí Hay que ir hacia allí, ¿vale? Que nos maten ellos Pero que no nos maten la zona azul Eso es por orgullo Exactamente Chistía El tío se ha matado dos tíos con una granada Sí Se ha quedado esto No, aquí viene la zona Muy bien, muy bien Salimos del edificio y vamos hacia la derecha Bordeando para que acabara en la parte de arriba exactamente En la parte de arriba Claro, o sea, donde ha marcado Lucas Exactamente, vamos por el lado del naranja Venga O sigo Quedan 27 días No veo a nadie, ahí la valla Vamos a morir Los tres hay megas juntos Uy, cuidado, aquí hay hostia Que no corrais demasiado Ah, vale Vale Dacia Hay un Dacia aquí, eh Vale, aquí arriba Dacia Usado Sí, pero sabes cuánto lleva aquí Joder, la mira 2X es una mierda pinchada en un palo A mí me encanta Sí, para cerca Pero para mirar los árboles Paquito, el de la 4X debería mirarlo Esto que estoy haciendo Me he metido en la zona sin querer Y me he quitado ya Soy así Venga chavales Que esto huele a top 10 fácil Más que nada porque están todos disparándose en el otro lado El hombre arbusto Mejor ya está cerrando Y me he quitado en la zona sin querer Hostia Por la, 300 grados Kike Ya, ya, ya Ya Sí, era una buena zona para meter Me rematan He noqueado uno Me he cargado el que tenía Cuidado que quedan más, eh Ya, ya, ya Cuidado que quedan más hacia el fondo El producto, voy a por ti ¿Seguro? ¿Llegas? Yo creo que sí Vale Lo que necesito es morir ¿Cuántas bolas? Voy, voy, voy ¿Dónde está el pavo? ¿Te lo has cargado o no? Sí, voy a coger balas Que no tengo balas Sí, había ahí uno Y me lo he cargado Aquí hay balas del 7 Nadie necesita balas del 7, ¿no? Yo, pero ya me da igual Venga, pues nada Vamos allá Joder la zona, tío Vale Está por arriba Vale Ir vosotros Yo no puedo Seguir ¿Dónde está? ¿Lo ves? No La piedra no está Joder, no, tío Porro Venga, va Voy a ver si llegó a la piedra ¡Hostia! Me ha volado el casco Joder Nada Correr, correr, correr ¿Dónde está, tío? En la piedra de la... De... Joder De 60 Creo que es ¿Dónde estás? Ah, bueno Lucas... Hacía... Ya, ya, ya Pero él... Él está como nosotros Yo estoy viendo a Lucas Hacía no te veo aquí ¿Quién es? A ver... Es que Lucas Está dentro ya, tío Sí, sí, sí Qué cabronazo Joder, ejé Sí, no Que has hecho bien Joder Que no, que no Que sí, que sí Que eso se le llama El otro es que no tenía nada Me voy a meter el Red Bull Joder A ver, viene por donde aquí Que se lo tenía me llenar Claro, es que no me haya reventado nadie Desde base de mi vida ¿Dónde estás, Lucas? No te veo, tío Aquí detrás de una Volvé un pavo Le voy a disparar Joder Madre mía ¡Hostia! ¡Mierda! ¿Y ese pavo? ¿Qué? ¿Uno en mi cadáver? Ya, ya, ya Joder Ha salido de la nada Tú lo has visto, ¿no? Sí, sí Te compensaba el tiro a tiro Más que el auto Joder Ya, sí Madre mía Sí, la cosa es que Lo que no entiendo es, tío Le estaba apuntando bien Pero ahí sí Ya, ya Buena Izquierda Y no tenías más munición Ni nada ¿Quién? Está joder No pierdas el tiempo Claro ¿Tienes una granada? Ahí, ahí Bueno, ahí va Es que... ¿Qué? Es que si te muere Ahora ya no puedo ver a nadie ¿Qué otro, qué otro, qué otro, eh? ¿Qué otro, qué otro, qué otro? Ya Cojo el coche, cojo el coche Cojo el coche, cojo el coche Ah, no No puedes, no puedes Ay, que no, que no, que no, que no, que voy a morir, pero me da igual, que me he llevado a seis tíos, me da igual Es que no puedo coger y, como no tengan un botiquín entero Yo a cuatro, yo a cuatro, yo a cuatro, si llegas, eh, si corres, llegas, coño Bueno Hostia, como baja eso Sí, sí Eso funda, nada más Eso funda, eso funda Ya, ya, tío, pero no Oh Qué guay, pero qué partidaca Me da igual, o sea, vale Se me ha ido O sea, yo en el rollo final no tengo el control Pero ese asesinato Era un ting el otro Sí, no joder, que eran cuatro enteros Yo quiero ver dónde ha salido el que me ha matado Guau, guau Que se ha salido de la nada Sí, sí, estaba ahí tumbado, seguro Oye, qué partidaca Y encima, ¿cómo lo has grabado? A YouTube Pues ha estado muy bien No sé, me parece He matado, he matado a seis Que fue otra tenía ese cabrón que me ha matado Me estaba oyendo y tal y era de Socom Ey, yo me voy a retirar por hoy, eh